Cuando mi alma te entregué, sentí el calor de tu amor Y yo con ansias por él, nunca a curarte traición Yo enamorado de ti, confiado en tu corazón Porque tú diste a mi vida, mucha alegría y pasión Porque tú diste a mi vida, mucha alegría y pasión Cuando estoy cerca de ti, agrandas más mi pasión Porque tú eres para mí, mi más grande adoración Por eso quiero que tú, seas sincera y tu arma Para que tu alma y la mía, hagan del sueño realidad Para que tu alma y la mía, hagan del sueño realidad Cuando estoy cerca de ti, agrandas más mi pasión Porque tú eres para mí, mi más grande adoración Por eso quiero que tú, seas sincera y tu arma Para que tu alma y la mía, hagan del sueño realidad Para que tu alma y la mía, hagan del sueño realidad